Queridos hijos, con amor maternal, vengo a ayudaros para que tengáis más amor, lo que significa más fe. Vengo para ayudaros a vivir con amor las palabras de mi hijo, de manera que el mundo sea diferente. Por eso, apóstoles de mi amor, os reúno en torno a mí. Miradme con el corazón, habladme como a una madre de vuestros dolores, aflicciones y alegrías. Pedidme que yo ore a mi hijo por vosotros. Mi hijo es misericordioso y justo. Mi corazón materno desea que también vosotros seáis así. Mi corazón materno desea que vosotros, apóstoles de mi amor, habléis con vuestra vida de mi hijo y de mí a todos los que os rodean para que el mundo sea diferente, para que retornen la simplicidad y la pureza, para que retornen la fe y la esperanza. Por eso, hijos míos, orad, orad, orad con el corazón, orad con amor, orad con buenas obras. Orad para que todos conozcan a mi hijo, para que el mundo cambie, para que el mundo se salve. Vivid con amor las palabras de mi hijo. No juzguéis, sino amaos los unos a los otros para que mi corazón pueda triunfar. Os doy las gracias. 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 Gracias.